Ananatana, que tengas buen viaje ya imágenes de Death Stranding en su versión para PC, una adaptación que yo os adelanto que es muy buena, bien optimizada y que el juego se ve como un auténtico espectáculo visual a 60 imágenes por segundo o más. Antes de empezar, quiero deciros el equipo con el que he probado este Death Stranding para PC y con el que he grabado este gameplay que estáis viendo en pantalla, que es con el PC habitual con el que suelo hacer mis análisis, que es un ordenador con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7-7700K, 16 GB de memoria RAM, unidad de almacenamiento SSD y la última versión de Windows 10, después de la May Update, de la gran actualización de mayo. Además de esto, también quiero deciros que este análisis va a ser un poco más cortito de lo habitual, ya que me voy a centrar en aspectos técnicos del juego en PC y de temas de rendimiento, y si queréis saber más de la historia o más de las mecánicas jugables, os invito a que accedáis a nuestro análisis de Death Stranding original para PlayStation 4, porque en ese sentido no cambia nada, es la misma historia, son las mismas mecánicas jugables, hay alguna mejora de la que sí os hablaré, pero me voy a centrar en eso, en aspectos técnicos de rendimiento y adaptación a PC. Una vez dicho esto, me meto ya en materia para hablaros de la versión de PC de Death Stranding. Lo primero es destacar el número de opciones que tenemos para personalizar nuestra experiencia con Death Stranding en PC, pudiendo escoger desde diferentes modos de pantalla, monitor, relación a aspecto, resolución, sincronización vertical, hasta diferentes acabados en la calidad de los gráficos, detalle de los modelos, memoria para emisión, memoria gráfica disponible, opciones de sombras y reflejos como resolución de sombras, oclusión ambiental, soluciones de post-procesado como Nvidia DLSS, CAS de FidelityFX, Anti-Aliasing, Nitidez, Profundidad de Campo y otras opciones, además de poder configurar a nuestro gusto los controles de teclado y ratón del juego, os hablaremos de ello más adelante. Entre todas las opciones y mejoras gráficas, quiero centrarme particularmente en Nvidia DLSS 2.0 y en AMD FidelityFX CAS, y sobre todo voy a centrarme en Nvidia DLSS 2.0, que es la tecnología gráfica que yo he podido usar junto a mi RTX 2070 Super. Esta tecnología es el mejor sistema de suavizado de texturas que hay hoy en día y que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo para eliminar los dientes de sierra utilizando para ello los núcleos RT de las gráficas Nvidia GeForce RTX. Es un sistema de post-procesado que ofrece una mayor calidad que las tecnologías Anti-Aliasing que conocíamos hasta ahora y que además cuenta con un impacto mucho menor en el rendimiento e incluso en ocasiones lo mejora. En Death Stranding podemos escoger, de hecho, entre un modo calidad del DLSS 2.0 y un modo rendimiento. Con el modo calidad ganamos en unas texturas más nítidas, mientras que en el modo rendimiento la calidad baja un poquito, prácticamente imperceptible, pero podemos ganar algunos FPS y tener un rendimiento algo más estable. En cuanto a AMD FidelityFX CAS, es un sistema similar al de Nvidia para gráficas AMD que también está destinado a ofrecernos una imagen más nítida con el mínimo de artefactos visuales posibles. Eso sí, al no contar con gráfica AMD no he podido probarlo y no puedo hablaros de su rendimiento en Death Stranding, o sea que lo que vais a ver es también con Nvidia DLSS 2.0 activado. El juego además cuenta con bastantes mejoras gráficas y lo que más destaca evidentemente es poder disfrutarlo a 60 imágenes por segundo o más. Nos parece un juego casi diferente de Death Stranding, pudiendo disfrutarlo a esta tasa de imágenes por segundo y mejora la experiencia una barbaridad y nos ofrece unas mecánicas jugables mucho más fluidas que, como digo, parece que estemos ante otro juego. Eso sí, el salto a las 60 imágenes por segundo no le ha venido bien en esos momentos en los que, por ejemplo, Sans se traba al intentar subir una roca o una montaña. Un error que ya estaba en la versión de PlayStation 4 y que veíamos como un pequeño salcito cuando se trababa un poco al hacer esta mecánica de escalada y que aquí se nota algo más debido a la tasa de imágenes por segundo a que el cambio es más brusco en ese salto. Entre otras mejoras gráficas también nos encontramos con una distancia de dibujado más nítida que en la versión de consolas y con ciertas mejoras como la compatibilidad con monitores ultra anchos que nos va a permitir ver mucho más contenido en pantalla de Death Stranding aumentando la inmersión en el juego. En cuanto al control, nos encontramos con una adaptación al teclado y ratón que utiliza mucho este último para las mecánicas de movimiento de Sans. Nos parece una buena adaptación que nos permite además personalizar los controles sin problemas, como ya he dicho antes, pero en esta ocasión nos gusta más apostar por controlar de nuevo el juego con mando, ya que quizás es por nuestra costumbre, ya que yo me pasé el juego en PlayStation 4, pero creo que es más natural ese control por mando. En cuanto al rendimiento, nuestro equipo de pruebas que os he dicho anteriormente ha sido intachable, con un rendimiento realmente sólido desde los más de 130 FPS que obtenemos jugando con todo al máximo a 1080p a los 75 cuadros por segundo que obtenemos al disfrutar del juego a 4K. Tenéis una tabla que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como veis, la diferencia entre el modo calidad y el modo rendimiento de DLSS en cuanto al número de FPS no ha sido demasiado amplia, son muy poquitos FPS extra, pero sí que hemos notado que en el modo rendimiento tenemos una tasa más estable de imágenes por segundo, mientras que en el modo calidad baila un poquito más. Cuando baila no son caídas demasiado bruscas y se mueve todo siempre a más de 60 FPS y está con un rendimiento sublime, pero sí que es un poco más inestable esa tasa de imágenes por segundo. Por último voy a hablaros del contenido extra, que la novedad principal son las 6 misiones secundarias centradas en Half-Life y Portal, con guiños a las dos sagas de Valve en unas misiones sencillas, pero que dan un buen resultado y que pese a que no es que añada mucho tiempo a juego, sí nos parece en un pasatiempo ameno y divertido. Además también tenemos pistas musicales extra para amenizar nuestras caminatas, con 10 pistas de Ludwig Forcel inéditas hasta ahora. Dentro del contenido extra también nos encontramos con el modo foto que tardó meses en llegar a la versión de PlayStation 4 y que está en la versión de PC desde el lanzamiento, permitiéndonos capturar imágenes increíbles, con unas herramientas muy útiles y completas que nos permiten cambiar todo tipo de parámetros de la imagen e incluso modificar la posición o las expresiones de San o de Bebe. Para ir terminando con este videoanálisis, creo que Death Stranding brilla en PC igual que lo hacía en PlayStation 4, con adaptación a ordenadores a la altura que cuenta con mejoras gráficas y que nos permite disfrutar de una de las obras más especiales y únicas que hemos visto en esta generación. A nivel técnico el juego es una auténtica barbaridad y poder disfrutarlo a 60 imágenes por segundo o más con una buena optimización es toda una delicia y si estabais esperando a la versión de PC de Death Stranding para poder jugar al último de Hideo Kojima es altamente recomendable que os dejéis seducir por él, ya que la aventura de Sam Porter Bridges es alucinante. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos videos al canal, disfrutad del verano y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Saludando, analizando ID de ti, verificando ID, autorizado, las armas se bloquearán durante la visita, carga verificada, gracias. No dejes de luchar. Descontaminando trajos, todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Gracias por ver el video.